Bueno compañeros, ya amaneció, me está llevando la chingada con el dolor de cabeza y todo, pero aquí estamos haciéndole huevos, en la mañana me llegó un venado bueno, pero estaba muy oscuro, ahí anduvo abajo de mi, ahorita el venado no me miró, no me olió nada, se fue tranquilo. Ahorita ya se ve, voy a tratar de llamarlo con los cachos, a ver si es de ese, o anda otro venado más grande aquí, vamos a ver que pasa señores, deseenme suerte. Vámonos recio, dejen todo en manos de Dios, esta cacería con favor de Dios va a ser buena, Dios provee señores, Dios provee, solo hay que pedir con fe. No, 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 no. No, 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 no qué cagada ricky pero no hay pedo esto va a valer la pena estoy seguro que vale la pena me acaba de pasar el de seis puntas pero no le quise tirar no mames me paso abajo del palo le digo a sandro a bien otro 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 ¡Suscríbete! 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 la venada me iba a ver y se iba a dar el arrancón y ahí se acababa todo entonces me quedé quieto lo más quieto que pude llegó momentos en que la venada volteaba a ver para arriba y yo no me movía por un momento el venado me iba a dar por la lado derecho que es mi lado bueno para tirar porque obviamente yo soy zurdo pero a la mera hora el cabrón cambió de dirección y me dio por el lado izquierdo entonces los que son tiradores con arco saben de que los que son derechos para tirar su lado fuerte es el zurdo es el lado que tiran automáticamente y los que somos zurdos nuestro lado que nos queda automáticamente para tirar es el derecho entonces la venada más adelante camina y se aleja un poco de mí hacia abajo a la cañada por donde han llegado al hacer esto el venado la empieza a seguir la empieza a seguir cada vez más el venado le bramaba de vez en cuando unos brameditos cortos pero no quería venir muy bien para mí que a este venado ya le hayan pegado su apurreada ya sea el grandote de 9 puntas que yo les mostré en la foto o el de 12 puntas que Sandro le había fallado en la mañana porque el venado estaba muy nervioso no se quería acercar si no hubiese sido por esa venada yo no hubiera podido hacerle el tiro a ese venado el venado no hubiera venido estaba muy nervioso si en apariencia parece ser un tiro muy normal fallas el primer tiro el venado te da una segunda oportunidad y conectas pero en realidad las cosas no siempre son lo que parecen sobre todo en el internet con el poder de la edición mucha gente manipula los vídeos a su conveniencia pero a mí no me gusta mentirles así que les voy a mostrar el vídeo completo y ustedes no lo van a poder creer con esto les demuestro que no siempre lo que ven en el internet es la verdad ¿qué es eso? A ver, déjela en tiro. Maldita sea. What the fuck? ¿Qué pasó? Otra vez. Pero no estoy ganando, Dios mío. Regalan este venado, Dios mío. Regalan este venado, Dios mío. Putos guantes, eh. Ve. No mames. Dios mío santo, regalan este venado. Dios mío, ¿qué me está pasando? Sí, señoras y señores, cinco flechas me tomó para poder pegar este venado. Ah, la feca. Última flecha, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué me está pasando, Diosito santo? Ah, se la metí. Pues sí, señoras y señores. Cinco flechas me tomó para poder pegar este venado. Y la verdad, yo hubiese podido ocultar el video y demostrar solamente lo que yo hubiera querido que vieran. Pero, como les digo, en este canal, a mí no me gusta decirles mentiras. Las cosas como son. Y no hay por qué avergonzarse. O sea, a todos nos puede pasar. Tal vez muchos se puedan burlar y empezar a decir, taroga de media, pero igual, no me importa. La verdad es la verdad. Y si ustedes creen que a ustedes nunca les va a pasar, pues están muy equivocados. A todos los cazadores nos ha pasado y entre todos nos hacemos bullying. Los que somos camaradas, claro está. Pero todos alguna ocasión hemos fallado. Pero yo creo que nadie, nunca nadie, le ha dado un venado la oportunidad de hacerle cinco tiros seguidos. Yo creo que soy el que ha roto récord en eso. En ninguna de mis cacerías había sentido tanta frustración como en esta. Al final, a otro día descubrí el porqué de las cosas. Y por eso es que les digo que este venado fue un regalo de Dios. Realmente esa última flecha Dios la puso donde yo quería que estuviera. Pero mecánicamente mi soltador estaba muy jodido, estaba muy mal. De suerte, de suerte pude pegar ese venado. La verdad fue un absoluto regalo de Dios. A otro día cuando revisé mi soltador, eso se los voy a mostrar en otro video. Porque vamos a hacer un recuento de estas cosas. De los errores que nos pueden pasar a todos y cada uno de nosotros que cazamos con arco. Y esto lo hago con la finalidad de que los errores que me pasen a mí, le sirvan de experiencia a alguien y pueda evitar y pasar por las mismas frustraciones por las que yo pasé. No crean que fallé solamente porque soy mal tirador. Sí, no soy muy bueno. Pero también había una falla mecánica en mi soltador. Pero en ese momento no me di cuenta hasta el día siguiente que me puse a revisar el porqué de las cosas. Revisé mi arco, revisé mi soltador. Y ahí fue donde yo hallé el problema. Mi soltador. Esto es un momento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Cómo se siente? No hombre, yo hasta se me enchina la nuca Bueno, aquí tenemos el producto El resultado del producto del día de hoy Esta belleza ¡Qué linda bestia! Este no es el delivio No, este es otro No, este tampoco es el que me había llegado a mí Este es tremendo toro Uno, dos, tres, cuatro ¡Qué belleza esto! Ahí está Pues sí señores, mi primer venado de Maryland Y qué venado señores Y qué cacería Esa es la cacería que no creo que jamás se vuelva a repetir Espero que no, no quiero fallar tantas flechas en adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!